Andamo' Chucky Andamo' Chucky Andamo' Chucky Andamo' Chucky, Chucky Los menores trunquis Toneladas que viajan en el Suzuki Los que antes no fumaban Tienen Mumu T Ahora tienen Mumu T Andamo' Chucky, Chucky Los menores trunquis Toneladas que viajan en el Suzuki Los que antes no fumaban Ahora tienen un muti, ahora tienen un muti Los niños vienen creciendo con la mente dañada Las perras, mis ojos nunca me van a empañar Mejor alerta, papi, y no hables de más Como yo, en Sinaloa, te mandamos a matar Y hay menores que te miran, menores que actúan Menores que te quiebran con la tartamuda Mañana necesites perra aquí, te mueres sin duda Y por lo cual, aquí te maquinas Tirando humo con todos los frenes desde la esquina Siempre jugando Bobby, con el caleto y con la vecina Ey, ey, yo activo pa' los ojos rojos, ey Esta es la vecina, ey Tú no te imaginas, no, man Andamos chuki, chuki, los menores trunqui Toneladas que viajan en el Suzuki Los que antes no fumaban, tienen un muti Ahora tienen un muti Andamos chuki, chuki, los menores trunqui Toneladas que viajan en el Suzuki Los que antes no fumaban, tienen un muti Ahora tienen un muti Los menores están matando, sumando, picando Van presos pero en seis meses están por ahí caminando Todos se están alocando Tienen la gloria de en el sueño Te están disparando El Jota sabe que estoy hablando El menor chocador siempre anda chocando Y si te están maquinando Go a tu rumbo que de una te van estirando En estos tiempos los menores cambiaron Lloraron un tumbe que hace rato maquinaron Todos quieren plata y carro, no creen en rostro raro Quieren puro lujo caro Jugando Bobby en la avenida Hasta la 3-8 que no se encasquilla Rolando bien patro por Carrasquilla Y de repente ellos quedé en baitilla Andamos chuki, chuki Los menores trunquis Toneladas que viajan en el Suzuki Los que antes no fumaban Tienen un muti Ahora tienen un muti Andamos chuki, chuki Los menores trunquis Toneladas que viajan en el Suzuki Los que antes no fumaban Tienen un muti Ahora tienen un muti Chutin' pa' to' los chatas, to' los barrios Yo Blacky Yo los buen cripto que me fortalece El Cuco Mi mami ha sido un tuto Tanto es lo que dice el J Es el Jarnan Pureza la ley Josecito El Solamai Arroba Yergin Llamarse WC Que dice el Winner Que anda uno eterno papi Y dice el Tarwe Yeah Yo se hago una sola marca JT Alejandro Donnie El Baby Qué hice yo de él Te dieron un titrap Me dice el J Yo alian Poco али Andamo' chuki Andamo' chuki Chuki Andamo' chuki Andamo' chuki Chuki Andamo' chuki Jajajajajajajajajaj 했어요 Carranalventh Enricabosos apuntado en Twitter Eso es de que lo que es Gracias por ver el video.